Doctor Ishak Adises, fundador de Adises en una red mundial que asiste a compañías para alcanzar resultados excepcionales y libres de conflicto, ha sido reconocido con 21 doctorados de honor. Es autor de 26 libros traducidos a 36 idiomas y ha brindado consultoría organizacional a clientes del sector público y privado desde startups hasta miembros del Fortune 500. Ishak Adises, reconocido como uno de los 30 top leaders en el mundo por la revista Leadership Excellence y como uno de los mejores comunicadores entre los líderes mundiales del 2017. ¿Qué dijimos hasta ahora? Que el cambio trae problemas, crea problemas. Que no deben ser problemas, pueden ser oportunidades. Porque el problema es una oportunidad de aprender y de mejorar. Y por eso debemos de decidir, debemos de tomar riesgos en la implementación. Y la empresa que va a tener más éxito que la competición es aquella que va a tomar mejores decisiones. Y va a implementar más eficiente, va a disminuir incertidumbres, va a disminuir riesgos y va a disminuir el estrés que ejecutivos tienen tomando tantas decisiones y tanta rapidez. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La media de este segmento es, a ver, ¿cómo hacemos eso? Esto es la meta ahora. Herramientas, ¿cómo llegamos? Empezamos con tomando buenas decisiones. ¿Cómo disminuimos incertidumbre? Así tomamos mejores decisiones. Mejor decisiones que la competición. A ver. Queremos tomar buena decisión. ¿Qué es buena decisión? Podemos medir si la decisión es buena o verificada. Por los resultados que produce. Si tomamos esa decisión y produce resultados que no queremos, será mala decisión. Si produce los resultados que queremos, que intentamos, es buena decisión. Por eso vamos a analizar qué es buena decisión. Por los resultados que queremos, esperamos que debe de producir. Estamos de acuerdo que la decisión es buena. Se causa que la organización sea efectiva y eficiente. En el corto y largo plazo. ¿Qué quiere decir? Efectiva quiere decir que produce los resultados para que la organización exista. Una organización tiene metas, existe por razón. ¿No? Bueno. Es que cumple la razón por la que existe. Es que es efectiva. Un coche es efectivo si causa transporte. Si no causa transporte, ¿qué es? Mira, esto es muy importante que estoy diciendo. ¿Qué es una cosa que sabemos qué es? Tomamos ejemplo. Tengo aquí un martillo. ¿Qué es? No sé. Depende de qué hace. Qué necesidad satisface. Esto es qué hace. Qué necesidad satisface. Si es para entrar clavos, es martillo. Si acumulo de todo el mundo martillos para decorar mi garaje, no es martillo, es decoración. Dígame qué hace, te voy a decir qué es. Tú no puedes decir, yo soy padre, sino cumples las necesidades que debe cumplir un padre. No eres padre. Puede ser padre biológico, pero no es padre funcional. No es madre funcional. Dígame qué haces, te voy a decir qué eres. Qué haces quiere decir qué necesidades satisface. Por eso, ¿qué es una organización? ¿Qué necesidades satisface? Si satisface las necesidades, esto es qué eres. Quiere decir, es efectivo. Lo causa efectividad. Satisfaciendo las necesidades para que existan. Ay, esta organización existe para producir utilidades. Ahí está el error. Apárate. Vamos a ver dónde entran en esta lógica las utilidades. Si tú te enfocas solamente en las utilidades, te puedes quebrar. ¿Por qué? ¿Por qué no estás mirando el mercado? ¿No estás satisfaciendo los clientes que vienen a comprar tu producto? Estás explotando. Solamente dinero, dinero, dinero. Ignoras las necesidades del cliente. ¿Y qué va a pasar? ¿No van a regresar? ¿No van a venir a comprar más? Hiciste dinero en el corto plazo, en el largo plazo, te quebraste. Entonces, utilidades es el resultado de ser efectivo y eficiente. Es el resultado. Tú debes enfocarte a las necesidades del mercado, satisfacer el mercado. Y satisfacerse del mercado de manera eficiente vas a tener utilidades. Esa es la medida. Eso es efectivo y eficiente. Esto se puede medir, efectividad se puede medir. Muchos lo miden por ventas. Si estamos vendiendo, somos efectivos. No. Porque alguno va a comprar, pero no va a regresar. Mira un restaurante. Si ninguno no regresa en este restaurante. Vienen una vez y no regresan más. ¿Qué éxito va a tener este restaurante? Se va a quebrar. La medida de efectividad es si los clientes regresan. Si regresan. Si regresan. ¿Y qué pasa si tú tienes monopolio? No hay otra alternativa. Yo soy la única alternativa que existe. Es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes buena medida de tu efectividad? Por eso debes de ser, de tener integridad personal. Cerrar los ojos. Tú no se presionando y preguntarte. Si mis clientes tenían alternativa. Es que compraban mi producto. Como en un matrimonio. Si mi esposa tenía alternativa. ¿Regresaba en esta casa o se iba? Esto te dice que efectiva está tu matrimonio. Mismo con el hombre. La mujer tiene monopolio. Yo soy la única. Si tenías alternativa no estar ahí. ¿Regresabas o no te regresabas? Esto te dice que efectividad tiene tu matrimonio. Y me unas en un país. En la Unión Soviética. Entrar a Rusia. A la Unión Soviética. Era muy fácil. Salir no podía ser. No te podías salir. Era una trampa. Estados Unidos. Salir muy fácil. Entrar muy difícil. Dígame una cosa. ¿Qué país es más efectivo? Si las personas se quieren salir y no se pueden salir, no está efectivo. Si las personas quieren entrar, es muy efectivo. Si no trabajamos juntos, se pierde mucha energía. Quiere decir, no estamos eficientes. ¿Qué encontré yo? Buena decisión es decisión que causa que la organización sea efectiva y eficiente en el corto y en el largo plazo. Queremos tomar buena decisión. ¿Qué es buena decisión? Podemos medir si la decisión es buena o verificada. Por los resultados que produce. Si tomamos esa decisión y produce resultados que no queremos, será mala decisión. Si produce los resultados que queremos, intentamos, es buena decisión. Por eso vamos a analizar qué es buena decisión por los resultados que queremos, esperamos que debe de producir. En tu empresa, si tus empleados tenían la alternativa de salir de tu empresa y se quieren salir, ¿qué efectividad tiene tu empresa? Si tienes una rotación de 20, 30, 40, 50, 60%, vienen y se salen, vienen y se salen, vienen y se salen, ¿qué quiere decir? Estás enfermo, esta empresa no está efectiva, porque no está satisfaciendo las necesidades. Te enfocas a los clientes, para quién existe esta organización, qué necesidades tiene, cómo puedo satisfacer de manera eficiente para ganar dinero. La utilidad es medida que estás, y efectivo y eficiente. Eficiente quiere decir hacer el trabajo, satisfacer las necesidades en la manera con mínima energía perdida. Todo está organizado, todo está muy bien y no estás perdiendo ninguna energía. Así que tú puedes producir la satisfacción del cliente a costo menos de cuánto está el cliente disponible de pagar para satisfacer su necesidad. La diferencia es utilidad. La organización debe tomar decisiones que hace la organización que sea efectiva y eficiente. En el corto plazo, quiere decir, necesidades que tienen los clientes hoy, pero y en el largo plazo. Porque las necesidades de los clientes se cambian con el tiempo. Y hay nuevos clientes que tienen otras necesidades en el tiempo y en el futuro. Te debes de preparar, de satisfacer estas nuevas necesidades hoy. Esto se llama planeación, pero cuidado. Muchos piensan que planeación, planear es decidir qué vamos a hacer mañana. Esto no es planeación, esto es soñar. ¿Qué vamos a hacer mañana? La expresión mexicana típica. Mañana. ¿Qué quiere decir mañana? ¿Quién lo sabe nunca nos va a pasar? Mañana. ¿Por qué el cerebro humano no piensa en el futuro ni en el pasado? Solamente en el presente. Cuando tú piensas en el futuro, ¿por qué te enojas o estás entusiasmado? ¿Por qué te metes tu presente en el futuro? ¿Lo sientes como está pasando hoy, aunque está en el futuro? Y cuando te enojas con el pasado, lo sientes como que lo estás reviviendo el pasado hoy. Tú siempre pensas de hoy. Y hay un bar en Amsterdam. Escribe en la pared. Free drinks tomorrow. Bebidas gratis mañana. Nunca no dieron ni una bebida gratis. Viene el cliente y dice, ¿dónde está? Mañana. Viene mañana. ¿Dónde está? Mañana. Y nunca nos van a tardar. Porque mañana nunca nos llega. Planeación no es qué vamos a hacer mañana. Planeación qué vamos a hacer hoy. Preparándonos para mañana. Esto es el alma empresarial. ¿Por qué? Para saber qué vas a hacer mañana, debes de ser creativo. Porque ninguno no sabe por seguro qué va a pasar mañana. Debes de crear escenarios. Imaginar qué va a pasar en el futuro, el año que va a venir, en el largo plazo. Qué es el escenario que pienso, creo, que va a pasar en el futuro. Debes ser creativo. Pero cómo vas a tomar decisiones hoy, preparándote para mañana, para el futuro. Y hay riesgo. Porque viene mañana y qué pensaste, no pasó. Tu escenario no pasó. Y si este es de error, te va a costar dinero. Pero debes de tomar el riesgo. Si no, te vas a parar ahí paralizado, no estás haciendo nada. Y cuando llega mañana, tú no estás listo. Y no estás contestando las necesidades de tu mercado de mañana. Para ser efectivo en el largo plazo, necesitamos la alma empresarial. Imaginar el futuro y tomar decisiones en el presente, preparándonos para el futuro. Y para ser eficientes en el largo plazo, debemos de aprender cómo trabajar juntos. ¿Por qué? Organización. ¿Qué es organización? Organización existe. Empresa existe. Grupese es una organización. Para satisfacer necesidades del mercado que ninguna persona sola, individualmente, puede satisfacer. Si la puede satisfacer solo, no necesito organización yo. Yo no necesito organización para irme al baño. Me voy solo. Pero si necesito apoyo, ahí no lo puedo hacer solo. Debemos de tener organización. ¿Qué quiere decir? Necesitamos uno a otro. Esto es organización. ¿Por qué? También, como necesitamos uno a otro para satisfacer necesidades del mercado de manera efectiva. Si trabajamos juntos, se pierde menos energía. Si no trabajamos juntos, se pierde mucha energía. Quiere decir, no estamos eficientes. ¿Qué encontré yo? Bueno, buena decisión es decisión que causa que la organización sea efectiva y eficiente en el corto y en el largo plazo. Y ya. ¿Pero cómo? En 50 años de investigaciones, llegué a una iluminación, innovación muy importante. Encontré como el DNA de una organización, o lo podemos llamar las vitaminas, que causa que la organización va a tomar buenas decisiones. Así que tengo como un modelo. La P, vitamina P, o papel P, o función P, como quieras llamarlo, causa que la organización sea efectiva. Vitamina, o función, o papel A, causa que la organización sea eficiente a corto plazo. E, causa que la organización sea efectiva en el largo plazo. Y, causa que la organización sea efectiva, eficiente en el largo plazo. Quiere decir, si existe en la organización estas cuatro vitaminas, y se desempeñan bien, la organización va a ser efectiva, eficiente y corto en el largo plazo. Ahora tengo un modelo. Sé que es el input, sé que es el output. Si estoy viendo que la organización está perdiendo presentaje del mercado, market share. Las ventas están yendo por abajo. Ya sé que está causando falta de vitamina P. La organización, utilidades, el presentaje de utilidades es muy bajo, muy, muy bajo. Menos de la competición. Ya sé que falta vitamina A. Estoy viendo que la organización no tiene innovación, no tiene nuevos productos, no tiene nuevos mercados, no tiene nada nuevo, ya se envejeció. Le falta vitamina E. Estoy viendo que en esta organización, ay mamá, no hay buena cooperación, se pelean mucho, hay mucha desconfianza. Le falta vitamina E. Y, quiere decir, este modelo te da el poder de analizar problemas de tu empresa. De dónde viene. Y, si aprenden a dices hasta el fin, van a aprender cómo injectar el papel que falta, la vitamina que falta para sanar la organización, para que sea efectiva y eficiente el cotolago. Y, por favor, que entiendan eso. Esta metodología no se desarrolló en la universidad, haciendo algunos cuestionarios, entrevistas y analizar las entrevistas y cuestionarios sin manera estatística, para probar. No. No. Yo me salí de la universidad donde era profesor de Stanford, Colombia y UCLA. Me salí para ir a la vida real, trabajando con empresas. 50 años para ver qué pasa en la vida verdad. Y, experimentar, 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 hasta que encontré un modelo que trabaja, un programa que trabaja. Por favor, que notan el website de Adizes. No tenemos éxito con testimonios de gerentes de empresas que dicen, nosotros crecimos de 12 millones en ventas, hasta 4 billones de ventas, gracias a metodología Adizes. produciendo 50 millones de valor de la empresa a 12.5 billones de valores de la empresa. Gracias a metodología Adizes. Quiero decir, esta metodología trabaja, no es teoría, por favor. Aplicada, trabaja. 52 países en el mundo. 52 países en el mundo. Tenemos 10 oficinas en el mundo. Y aquí, en México, tenemos oficinas. Esto trabaja. Podemos sanar empresas que nos están innovando, o se birocratizando, o están perdiendo dinero, o están perdiendo mercado, porque sabemos de dónde viene, y qué vitamina le falta, y cómo entramos a la vitamina, ingentamos la vitamina, para que la empresa se sane. Quiero decir, si tengo PAEI en la empresa, se desempeñan esas cuatro funciones, se van a tomar buenas decisiones. Si falta alguna vitamina, se van a tomar malas decisiones. A ver qué son estas vitaminas, y qué son estas decisiones. Al siguiente programa, la siguiente semana. Hasta la vista. Necesito aprender de otros, que pensan diferentemente, para tomar mejor decisión. Y debo de tener cooperación, de todos esos, que tienen diferentes intereses. Pero estamos juntos, trabajando, con interés común, en el corto plazo, porque tenemos confianza, que en el largo plazo, eso se va a adaptar. Yo te apoyo a tú, tú me apoyas a mí, se va a arreglar, no hay problema. Tengo confianza en tú. Tengo confianza en tú.